¡Gracias! 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 Santo presionado por ti, maldito mi salvador, que bajo mis manos soy libre, su verdad, puedo hoy cantar y no disfrutar de él. Santo presionado por ti, maldito mi salvador, que bajo mis manos soy libre, su verdad, puedo hoy cantar y no disfrutar de él. Santo presionado por ti, maldito mi salvador, que bajo mis manos soy libre, su verdad, puedo hoy cantar y no disfrutar de él. Santo presionado por ti, maldito mi salvador, que bajo mis manos soy libre. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!